¿Qué pasó amigo? ¿Tú has visto el anuncio ese de Guadalajara, Guadalajara, que sale un chavito que dice Guadalajara, Guadalajara? ¿Un chiquito? Pensé que era su papá. No, no era eso. Oye, yo pensaba que trajeron al papá del chavito ese que le pusieron un sombrerito y que decía Guadalajara, Guadalajara, que fue la promoción de esta ciudad. A ver, eres huichol. Sí, soy birrarca. ¿Dónde se establecieron los huicholes en Jalisco? Bueno, estamos establecidos en el norte, en la Sierra Madre Occidental, yendo rumbo al norte, estamos poniendo a lo que es con los estados de Nayarit y Jalisco. Nayarit y Jalisco. Mira, mira esta raquetita, qué padre. Ella es de la comisión de tenis, Ramón. Sí, esta es señora Telma. A ver, señora Telma, pásele para que a quien pensó que se me iba a escapar. A ver, Telma, cuéntame, ¿por qué la idea de hacer estos trofeos, párate acá para que tú nos expliques, con Ramón, Ramón, párate para acá. A ver, explíquenos la historia de este trofeo aquí, porque yo no había visto un trofeo hecho a mano que además los estuvieran terminando antes de la premiación. O sea que salieron del horno. Exactamente. A ver, ¿cómo estuvo el rollo? Principalmente queríamos un trofeo que simbolizara algo de la zona, algo hecho a mano, algo personalizado, no lo clásico de trofeo de latón o de vidrio, algo que la gente pudiera mostrar con nosotros. Explícalo, explícalo, explícalo. Oiga, con detalle, tenemos tiempo. Qué mejor que algo hecho a mano y ayudar a los bicholes y a que la gente apreciara el arte y el esfuerzo que lleva a hacer una raquetita. Y sobre todo que la gente no valora todo el trabajo que conlleva a hacer un rostro de estos. ¿Qué más, Ramón? Yo creo que es una raqueta, bueno, como dice la señora Telma, se le dio trabajo a ellos, cambiamos un tipo de estilo diferente, hay diferentes trofeos, pero lo más importante es una artesanía mexicana. Mira, yo pensaba que este señor Huichol, a ver si me funciona el internet, era el papá de este niño, mira. Fíjate bien, a ver si sale lo que sigues explicando. ¿No? Mira, mira, miren, miren, a ver si lo ven. La cara, miren, 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 a ver, miren. Mira, yo pensaba que era este niño, mira. Sí, por eso no eres el papá. Y mira, mira qué bonito, esta canción me hace que me tiembre la sangre aquí con Guadalajara. Mira, mira, mira. ¿No eres el mismo grupo? No, son primos, pero no son de mi grupo. ¿Eh? Son varios, son varios. En el estado de Jalisco existen tres comunidades, o sea que, pero son de Santa Catarina, San Sebastián y Paco de San Andrés. Son tres comunidades que están echadas. ¡Aprovechale arriba! Son tres comunidades en Jalisco. Sí, en Jalisco. Pues qué padre, la verdad es mucho. Y ve, este niño cautivó más de un millón de visitas. Y ahora te veo y yo pensaba que era su papá, ¿eh? A lo mejor sí. ¿Eh? ¿Quién sabe? A lo mejor es sobre mí, me lo sabe. Pues muy bien, este, señora, mucho gusto en conocerla, Ramón, mucho gusto. Señor artesano, bendito sea. Y miren, esto pasa en esta ciudad. ¿Eh? ¡Corte! ¡Suscríbete!